A los chicos y chicas que oscilen entre 10 y 13 años para que hagan parte de los procesos en guitarra y en procesos de banda. Se abrieron unas convocatorias ahora extraordinarias, pero chicos que oscilen entre los 8 y 13 años, tanto para las cuerdas, lo que son guitarras, tipo de bandola y el proceso de banda, instrumentaciones de viento. Estamos muy encaminados a fortalecer el proceso de la Escuela de Música, a generar un proyecto bien encaminado desde lo formativo y para eso le damos la mayor cobertura posible desde la Casa de la Cultura a cargo de la Administración Municipal. Están cordialmente invitados acá en la Casa de la Cultura, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 2 de la tarde hasta las 6. El requisito siempre va a ser la voluntad, tanto del padre de familia, porque esto también tiene mucho que ver con la mano del padre de familia. Tenemos que entender que el espacio de la Escuela de Música no es una zona de estar, sino es un espacio de formación. El padre de familia, ante todo, cumplir con ese sentido de responsabilidad con las clases con los chicos sería una hora solamente y los horarios serían programables con el docente, ya sea conmigo como el director o con el monitor que en estos momentos queda el señor Jaime Ríos. Uno de los factores principales para usted pertenecer al grupo selecto de la banda sinfónica es un buen rendimiento académico. Todo eso va a ir reflejado. Si tú vas mal en el rendimiento académico, tu padre te va a evitar darte esos estímulos con los que a vos te gusta participar, en este caso sería música. O si yo estoy bien caminado por el deporte, tu papá te va a condicionar siempre con eso. Entonces yo creo que al chico hay que enseñarle que eso va de la mano. Si vas bien académicamente, créeme que vas a rendir, no solamente culturalmente, sino deportiva. Nosotros tenemos un proceso muy polivalente en ese sentido. Tenemos niños, el más chiquitico tiene 8 añitos y el más grande tiene 32. Y el de 32 está en el nivel de aprendizaje exacto que lo llevo con los chicos. Entonces el tema de la edad no influye. Esto es por ahí como dice Moa, te voy a soltar esta frase de que el loro viejo no aprende a hablar. Yo creo que la música es todo lo contrario. Esto no se trata de que si ya soy muy adulto no voy a aprender. Esto es de ganas. Y el espacio de la Escuela de Música es un espacio totalmente gratis. Entonces la invitación es a que vengan y aprovechen ese tiempo. Les remarco la invitación a los niños entre 8 y 13 años para los procesos de banda y de guitarras. ¡Gracias!